¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ay, coche, tu madre! ¡Momento gamer, gente! ¡Momento gamer! ¿A quién no le ha pasado? Si hay gente que vive en el PC, no. Ya. ¿Tenemos un segundo, chat? Vengo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!